¿Dónde está tu amo? No trato con domesticados. ¿Qué cojones? Yo no tengo amo, pero sí que tengo tu juguetito. ¡Enséñame el ídolo! ¡Enséñame el Redentor! Aquí tienes, socio. ¡Oh, Peiji! ¡Eh, eh, eh! ¿Y lo mío? Tengo una cita y no puedo llegar tarde. ¡El mono tiene una cita! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No te va el chocolate suizo, puerco? ¡Buen apetito! Quiero que todos los putos polis de esta maldita ciudad busquen a ese puto cabronazo. Agárrate a mis chasis, Noxy. ¡Así topán comito! ¡Espera! ¡Bang, bang, cabrones! ¡Mierda! ¡Joder! ¡ Commissioner! ¡Hasta! ¡Oh, Oscar! ¡eh, oh, Oscar! ¡ livestream asking to look it for free. ¡Azum ver si se ajuste,ritto? ¡Gracias! ¡Ah,BR pastel! ¡Am錄. ¡Gracias! Ya era hora. Veamos que hay aquí. Moksha, tal y como lo describió Yama. La libertad está más allá. Moksha, tal y como lo describió Yama. Moksha, tal y como lo describió Yama. Moksha, tal y como lo describió Yama. Moksha, tal y como lo describió Yama.